Hola, hola amigos y amigas de Pais Lobo, Rocío Gambra por acá, y el día de hoy tenemos un tema muy importante, ya que estamos en el mes de marzo, conocido también como el mes amarillo, el mes de la endometriosis. Y para eso, estamos el día de hoy con Marcos Puga, el ginecólogo de la Clínica Alemana de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Gracias, Rocío, por la invitación. ¿Qué es la endometriosis? Mira, la endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres, que es muy frecuente, más o menos 10 a 15% de las mujeres tienen endometriosis. ¿Y qué se caracteriza? Porque el endometrio, que es la capa que está dentro del útero, por alguna causa que no sabemos, se ubica fuera del útero, arriba de las trompas, arriba de la vejiga, arriba del intestino. Y el problema es que a ese endometrio le llega regla, y por lo tanto le llega regla arriba del intestino, arriba de la vejiga, y eso produce inflamación y dolor. Ok, entonces es como tejido que está en un lugar que no corresponde y que tiene contracciones, por ejemplo. No, realmente lo que hace el endometrio es prepararse todos los meses para recibir un bebé. Este endometrio lo hace, pero afuera. Por lo tanto, crece y como no hay embarazo, se cae y le llega regla. Entonces hay un sangrado, pero ese sangrado ocurre en sitios que son anómalos. A veces arriba de un ovario, por ejemplo, y forma un quiste en un ovario, un quiste hemorragia de un ovario. A veces arriba de la vejiga y produce sangrado arriba de la vejiga. Entonces las pacientes dicen, doctor, ¿sabes qué? Cada vez que me llega la regla es como que tengo una infección urbinaria, me duele para hacer pipí. O cada vez que tengo regla me duele para hacer caca y no puedo ir al baño porque el dolor es intenso. Adicionalmente, aparte, produce dolor, por ejemplo, porque esta endometriosis está sangrado, va produciendo una cicatriz y se van pegando los órganos. Entonces muchas pacientes se quejan de dolor con la actividad sexual, tienen dolor con la regla intenso, dolor con la actividad sexual y dolores. Todos estos dolores particularmente asociados al periodo menstrual. Ok, se producen todas estas complicaciones entonces para si uno tiene dolor en cualquiera de estas condiciones que usted ha señalado, debiera concurrir a su médico para poder determinar si puede tener este tipo de enfermedad, endometriosis. Claro, por supuesto. La idea de toda esta conciencia que hacemos de la endometriosis es que, en general, el dolor no es normal. Y el dolor es una cosa que todo el mundo tiene una amiga, la Juanita, la Pedrita, que todo el mundo la conoce, que es la que faltaba al trabajo, la que faltaba al colegio, la que cuando tenía regla no podía ir a los carretes familiares. Y lo que pasa es que un gran porcentaje de esas pacientes que tienen dolor severo tienen endometriosis. Y como está tan socializado que por estar con el periodo menstrual es posible que tengas un dolor muy intenso, la gente no consulta. Y sabemos que, en general, la mayor parte de estas pacientes tienen dolores severos. Y el síntoma de alarma es que tú digas, ¿sabes qué? Con la regla, ¿tienes un dolor intenso? Sí. Cuando tienes relaciones, ¿tienes dolor parecido al dolor de la regla? También. Cuando tienes regla, ¿tienes dolor para hacer caca o para hacer pipí? Sí. Si alguna de esas respuestas es sí, eso no es normal. Y lo importante es que consultes a un médico experto en endometriosis. ¿Y qué tipo de exámenes tendrían que hacerse posteriormente para poder saber este tipo de cosas? ¿Son muy invasivos, por ejemplo? En general, mira, la mayor parte de las veces, con un interrogatorio bien dirigido y con un examen físico ginecológico, uno puede llegar a un porcentaje alto de los diagnósticos. Después, habitualmente, hacemos ecografía transvaginal. La mayor parte de las veces, ustedes van a ir al ginecólogo y el ginecólogo en su consulta va a tener un ecógrafo y va a poder ver la cosa general. Pero lo importante es que después de esto, cuando uno tiene una sospecha que hay una endometriosis más importante, habitualmente pide dos exámenes. O una ecografía transvaginal dirigida por expertos en endometriosis, o una resonancia de pelvis dirigida por expertos en endometriosis. Y la mayor parte de las veces, con uno de esos dos exámenes, basta para hacer la mayor cantidad, la mayor parte de todos los diagnósticos. Así que, sí, efectivamente la ecografía transvaginal es un examen que es más invasivo, pero estamos un poco más habituados a utilizarlo y en general es un poco más tolerable. Y la resonancia, o menos invasivo, es un poco más caro, pero en general lo más relevante, lo que uno debería destacar, es que no es la ecografía típica o la resonancia típica, sino que es la resonancia o la ecografía hecha por radiólogos expertos o por ultrasonografistas expertos en endometriosis. ¿Sabes lo que me pasa? No sé a mí que muchas veces llegan pacientes que me dicen, doctor, ¿y para qué me va a pedir otra resonancia? O sea, otra ecografía. Tengo cinco ecografías que dicen normal. Y yo la estoy examinando y tiene algo palpable, un nódulo palpable de endometriosis. Y efectivamente cuando le pedimos el examen específico, aparece. Porque solo se ve lo que se sabe en esto. Y a veces el diagnóstico no es tan fácil en manos de manos que no son tan expertos. Claro, aquí tiene que haber un ojo experto para poder determinar bien si es que tienen o no este tipo de enfermedades. Doctor, ¿esta enfermedad, aparte de producir mucho dolor, puede traer complicaciones? Por ejemplo, para llevar adelante un embarazo. Sí, sí. Yo creo que es importante decir que la posibilidad que una pareja o una mujer que está en pareja tenga problemas de fertilidad es más o menos 10 a 15 por ciento. Cuando esa mujer tiene endometriosis, eso aumenta a 50 por ciento. Entonces, la respuesta es sí, es tres veces, cuatro veces más frecuente. Pero, tranquilidad, a toda la gente que tiene endometriosis y que está escuchando esta cosa, no esté pensando que no va a poder quedar embarazada porque eso no es así. Endometriosis no es sinónimo de no tener bebé. Es sinónimo de que existe la posibilidad de que haya más bien, que haya más posibilidades, que sea difícil, pero absolutamente tratable y malestable. Existen muchas alternativas para intentar tratar a esas pacientes que realmente tienen infertilidad o que además de infertilidad tienen dolor e infertilidad. Y aquí quería irme justamente al tratamiento. ¿Esto es algo que vaya a permanecer en el tiempo? ¿Se puede corregir? Y si es así, ¿cómo se haría? Bueno, tú tienes que entender, Rocío, que la endometriosis es una enfermedad crónica. El origen, por qué se produce esto, no se sabe. Realmente todas las mujeres tienen regla y cuando hay regla, esa regla se devuelve por las trompas y esa sangre que lleva a estas células que son del endometrio y quedan, caen siempre dentro de la guatita. Por eso es normal que en la regla haya cierta distensión y cierta molestia. Las mujeres que tienen endometriosis, el endometrio se queda ahí y nadie sabe esa causa. Entonces estas pacientes siguen crónicamente produciendo este problema. Cuando eso se produce, en general, el primer concepto es que la gente tiene que entender que cuando tiene endometriosis, tiene endometriosis de manera crónica, pero que no siempre va a ser terrible su evolución. Cuando uno hace el diagnóstico, la mayor parte de las veces el tratamiento es médico. Se usan diferentes tipos de tratamientos médicos que la mayor parte de las veces son asociados a tratamientos hormonales, como anticonceptivos y distintas variantes. Y cuando eso no funciona, algunas de esas pacientes se benefician de operarse y resecar toda la endometriosis, sacar toda la endometriosis y dejar completamente limpia la pelvis. Dependiendo, por supuesto, de la edad de las pacientes, algunas tienen más posibilidades que esta cosa vuelva a aparecer. Cuando se opera una paciente que tiene 40 años, es menos probable que se aparezca la endometriosis porque crece muy lento y probablemente a esa paciente le llegue la menopausia. Entonces esto es crónico, pero es crónico hasta el momento que llega la menopausia. Entonces para las que están escuchando y tienen 40 años, 45 años, al menos hay una esperanza de que dentro de lo crónico vaya a disminuir, porque se asocia mucho a tener reglas y a tener actividad hormonal. Hay algunos dispositivos intrauterinos que disminuyen esto, ¿no? Porque como el Mirena, por ejemplo, que no hace que se forme el endometrio ahí específico, ¿puede ayudar ese tipo de cosas? Sí, por supuesto. Lo que hacen los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas es atrofiar el endometrio, dejarlos chiquititos. Entonces no se produce este crecimiento todos los meses, no se produce la regla en un porcentaje alto de las pacientes. Y en general lo importante es que no es que no se produzca endometriosis, sino que habitualmente no se gatilla el sangrado que es el que genera dolor. Lo importante es que uno trata la endometriosis para mejorar calidad de vida. Entonces, por ejemplo, a veces llega una paciente con nosotros y dice, ¿sabes que tengo un nódulo endometriósico grande de 3 centímetros y yo tuve 3 hijos? No le duelen las reglas, no tiene dolor con la actividad sexual. No hay nada que mejorarle, no hay calidad de vida que mejorarle. Entonces, en general, todo este tipo de tratamientos, como los dispositivos que liberan hormonas para que no llegue regla, o el de usar anticonceptivos continuos sin periodo de descanso, lo que hacen es que la paciente no tenga dolor. Porque ese otro concepto que yo creo que es bien interesante, lo sigo de destacar, que en general esto que todo el mundo cree que porque tiene dolor, como que se va haciendo más fuerte para el dolor. Como que, pucha, tengo dolor, estoy acostumbrado a tener dolor, entonces como que soy cada vez más aguantador del dolor. Y realmente es totalmente lo contrario. En el organismo, en general, cada vez el umbral del dolor va bajando y este organismo cada vez va respondiendo más exageradamente frente al dolor. Entonces, lo que uno tiene que evitar de la mejor manera es evitar que aparezca el dolor. Entonces, si uno pone un dispositivo, como tú me decías, esa paciente no va a tener reglas y probablemente no va a tener sintomatología, a pesar de que todavía tenga algunos focos de endometriosis. Perfecto. Entonces, aquí lo que más tenemos que dejar de relevancia es que tener dolor no es algo, sobre todo un dolor inhabilitante, no es algo que debamos normalizar y debiéramos recurrir a consultar a nuestro ginecólogo para poder saber la causa de ese dolor y ver cómo poder tener una mejor calidad de vida. Exacto, yo siempre les pregunto a las pacientes, mira, en escala de 0 a 10, 0 en nada, 10 como para tirarse del edificio de abajo, ¿cuánto te duele una regla? Y las pacientes dicen, no, no, bueno, me duele 7 u 8 de 10. No, pero no estás entendiendo bien, 10 como para tirarse del edificio de abajo. No, 8 de 10, 9 de 10. ¿Hace cuánto? 5 años. Oye, ¿te duelen las relaciones? Sí, más o menos 7 de 10. Chuta, es realmente sorprendente. Tú, imagínate un hombre que le voy a ir así. Habría consultado ayer, pero es tan frecuente que en nuestra sociedad nosotros normalicemos el dolor de la mujer, que pasa por mucho tiempo y en promedio el momento desde que parten los síntomas severos hasta que se hace el diagnóstico son 8 años. Entonces el concepto para la casa es que si algo duele y uno se pregunta de 0 a 10, ¿cuánto me duele? ¿Más de 4? Sí. De 5 para arriba siempre hay que consultar. Sobre todo si ese dolor es con la regla o dolores asociados a la regla. Me duele mucho para hacer caca con la regla o me duele mucho para hacer pipí con la regla. Me duele el hombro con la regla. Todos los dolores que están asociados a la regla en general, sobre todo cuando son intensos y cuando alteran tu calidad de vida. O tú tienes que decir, ¿sabes qué? Pucha, voy a estar con reglas, mejor no. Pucha, justo me voy a tocar para el carreto, justo me voy a tocar para ese fin de semana, justo me voy a ir de vacaciones y te hace cuestionártelo. Eso no es normal y ese es motivo de consulta. Y la otra cosa que hay que recalcar es que es necesario, existen en la mayor parte progresivamente de los lugares, existen gente que es experta en endometriosis, porque no es una enfermedad tan fácil de manejar, porque es bien multifactorial. Y no se manejan solamente por ginecólogos. Nosotros en nuestras unidades tenemos kinesiólogos que manejan esto, gente de dolor que maneja esto, gente de medicina reproductiva, urólogos especialistas en esto. Existe un equipo multidisciplinario, no puede ser manejado única y exclusivamente por un ginecólogo general. Perfecto doctor, entonces nos quedamos con esto. No normalicemos el dolor, si duele más allá de cinco, por favor consultar para poder tener una mejor calidad de vida. Y es multifactorial, no hay una varita mágica que con esto desaparezca, pero sí hay que empezar a atenderlo, a preocuparse y a no normalizarlo por sobre todo. Así que muchas gracias doctor Marcos Puga. ¿Algún mensaje final que quiera dejar a nuestros auditores? Nos ha encantado, no sé, me parece especial. O sea, yo creo que el mensaje final es cuando uno le pasa a uno o cuando uno ve que a algún familiar le pasa esto, uno pone atención. Y eso es lo que crea conciencia y hace que estas pacientes no nos lleguen tardíamente, no nos lleguen cuando han realmente tenido una vía completa para que la endometriosis haya producido daño, porque hay unas cosas de esas que no podemos corregir ya cuando es perdido. Pero cuando es precoz, la esperanza es que podemos corregir la mayor parte de las cosas. Entonces, para la gente que está escuchando y que tiene la duda de si tienen endometriosis o no, es mejor que consulte. Para la gente que tiene el diagnóstico de endometriosis y todavía está media perdida, que consulte de unidades específicas. Porque existe una gran cantidad de alternativas que tenemos para solucionar el problema y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Te agradezco mucho por la invitación. Existen muchas alternativas, así que a consultar muchas gracias a todos los que se sumaron. Gracias doctor Marcos Puga, ginecólogo de la Clínica Alemana de Santiago y por supuesto lo dejamos invitado a que revisen esta y otras conversaciones en PaísLobo.cl. Nos vemos. Chau, chau.